¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete a la pista, penteame lo que sea. I like your boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete a la pista, penteame lo que sea. I like your boom boom girl. Tú tienes candela y yo tengo la abuela. Llama a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Menta esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete a la pista, penteame lo que sea. I like your boom boom girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she jacaline Ari. Every way me got me, never left for a tolly. Yes, tell me, smoke me at the ram dance man. Ram it in a tantalina, in a nation. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo no sé, tell me, slow me, hago glam. I like your boom boom girl. Take the manas, you say, tell me, slow me, stop a girl down the lane. And I, I love your boom boom girl. I love your boom boom girl. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete a la pista, venteame lo que sea I like you pum pum girl De a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan de guayarte mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve un pedito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dile a ti pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, 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 échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete a la pista, venteame lo que sea I like you pum pum girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pare Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete a la pista, venteame lo que sea